J.P. Hernández responde a Francia Márquez por decir que el proyecto del presidente no dura cuatro años. Está amañadita con el helicóptero. El congresista del Partido Alianza Verde reaccionó a las declaraciones de la vicepresidente afirmando que para las elecciones del 2026 ni los candidatos directos del presidente Gustavo Petro ni tampoco los camuflados van a ganar. La vicepresidente Francia Márquez aprovechó su presencia en la jornada latinoamericana y caribeña de integración de los pueblos en Brasil para asegurar que el proyecto político del presidente Petro no se logra en cuatro años. Ante esas declaraciones, el senador J.P. Hernández del Partido Alianza Verde respondió que Francia Márquez está amallada con el helicóptero. En la publicación, J.P. Hernández critica a la vicepresidente Francia Márquez por su aparente ausencia en la espera pública durante varios meses y por expresar a su retorno la insuficiencia de un periodo de cuatro años para cumplir con sus objetivos, sugiriendo un deseo de prolongar su estadía en el poder. Además, ironiza sobre su comodidad con los beneficios del cargo, como el uso del helicóptero, con el cual se levantó una controversia en torno al uso que le deba la funcionaria. Finaliza su comentario con una predicción contundente para el 2026, asegurando que ni los candidatos directamente asociados a Petro ni aquellos que se consideren afines de manera encubierta conseguirán la victoria en las urnas. Esta señora se pierde por varios meses y cuando aparece es para decir que no les alcanzan cuatro años, sino que se quieren quedar. Está amañadita con el helicóptero. Que siga soñando, en el 2026 ni los candidatos directos de Petro ni tampoco los camuflados van a ganar", dijo el senador de Alianza Verde por medio de su cuenta X. En cuanto a las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez que provocaron la reacción antes mencionada del legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República, fueron las siguientes. Ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte y desenraizar esa política. Tal vez nos tome más tiempo y que esa sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones.